Alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan. Hoy, más que nunca, sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible. Estamos terminando por fin la larga noche de dolor y de violencia, para entrar en un día sin ocaso de concordia, justicia y fraternidad. Yo sé que es mucha presión estar acá, pero estamos preparados para afrontar todo esto. El deseo mío siempre fue jugar acá y bueno, gracias a Dios, llegamos hasta aquí. Es un sueño, la verdad que sí. Un sueño que nos deja a las puertas de concretar, en un plazo relativamente breve, el nuevo acuerdo final que nos permitirá, por fin, retornar al ejercicio político legal, mediante la vía pacífica y democrática. Señoras y señores, hoy se abre un nuevo capítulo. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto y estamos muy cerca, muy cerca del final. Con el cerrado apoyo de las muchedumbres, no nos levantamos de la mesa hasta que hicimos realidad nuestras banderas. Se afrontarán los encuentros de la temporada con las mejores armas que tengamos, porque creemos en el potencial que tenemos para comenzar bien y, sobre todo, para terminar bien. Queremos contribuir a un acuerdo nacional. Queremos pedirles que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán. Nosotros también queremos la paz. Yo no puedo hablar de números ni nada de eso. Yo solo quiero ayudar para que sigamos haciendo historia. Yo soy uno más aquí y quiero ayudar y ojalá que pueda dar muchas alegrías a ustedes y a toda Colombia. Y como somos revolucionarios, de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde. Compañeros, es verdad que uno sufre mucho. Los anhelos son muchos y yo pienso que también son mutuos. Tanto la gente como nosotros queremos ganar siempre. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre, con la nueva realidad política que hoy se manifiesta. Hay que estar tranquilos para lo que viene. Estar bien tanto psicológicamente, como anímicamente, como físicamente, como espiritualmente. Empezar a cicatrizar las heridas. No repetir la historia. Eso es lo que les propongo. Que caminemos juntos. Que trabajemos juntos por lo que nunca nos habíamos imaginado como país. Hoy siento mucho afecto por mi patria y por ustedes. Este es un paso fundamental, un paso histórico. Yo creo que hemos hecho las cosas bien. Entrenamos mucho. Y cuando tú entrenas mucho, eso se da. Las cosas se dan gracias a Dios y si Dios quiere. Desde mi corazón, creo que ha llegado la hora de repensarnos como nación. Y es que lo que está a punto de sellarse, no es la capitulación de la insurgencia, como querrían algunos obtusos. Sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron, sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. Vivimos situaciones complicadas que no reconocen los que nos critican. Las cosas no nos favorecieron. Mucha fricción, mucho choque. El balance es doloroso. Y luego, bueno, muchas bajas. No siempre pudimos concretar en momentos claves. No supimos aprovechar los espacios. Por nuestra parte, llegamos a la mesa de diálogos sin rencores, ni arrogancias. A plantearles a todos que hay que considerar importantes a los de abajo. Que se les debe reconocer su derecho a tomar parte en las grandes decisiones nacionales. Esa es la esencia de la democracia a la que les damos la bienvenida. Se trata de la democracia económica. De la democracia de contenido y no de forma. De la democracia como triunfo de las normas que rediman a la mayoría. Y no de la democracia en traje de luces de la revolución francesa. Que divorciaba el hecho político del hecho económico. Y quiero decirle a la afición. Yo aquí juego hasta cojo. Yo aquí quiero siempre jugar y estoy feliz aquí porque quiero ayudar. Pienso en el hoy. En ustedes. Ustedes simbolizan lo malo, pero también lo bueno que ha sido esta guerra en Colombia. Y lo bueno es cómo la vamos a acabar. Con fuerza espiritual, con capacidad de perdón, con capacidad de reconciliación. Dejando todo en manos de Dios. Uno no sabe qué va a pasar y yo siempre trabajo con toda la disposición. Pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana o dentro de ocho días. Porque esto es un juego y todo puede cambiar. Tenemos que jugar como sabemos. El equipo tiene que luchar cuando ellos coloquen su intensidad. El favoritismo es de afuera. Es de la prensa. Los que estamos dentro sabemos que esto es duro. Y que hay que salir a la cancha a darlo todo. Un líder necesita enfocarse en el objetivo. Y no en la popularidad. Las víctimas me han dado a mí esta gran lección de vida. Yo pensé al comienzo de este proceso que las víctimas iban a ser las más difíciles. Iban a ser las más duras en este proceso. Y poco a poco me fui dando cuenta que yo estaba muy equivocado. Tienes a la gente acostumbrada a jugar bien. Y donde tienes un tropezón, de pronto la gente empieza a dudar. Con el favor de Dios, tendremos cada vez más confianza. Y volveremos a tener el nivel que tuvimos. Volveremos a ser lo que fuimos. Porque nacimos resistiendo a la violencia oligárquica. Que utiliza sistemáticamente el crimen político. Para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria. En estos momentos duros, se ven los verdaderos equipos. Y si perdemos, la vida sigue. Así son los avatares de la guerra. Estamos acá para conseguir los puntos que necesitamos para clasificar. Los invito para que todo el país esté unido. Que no solo estén cuando estemos ganando, sino también cuando perdamos. El primer desafío es cumplir lo pactado. Es una regla moral. Uno no firma un acuerdo para incumplirlo. Entendemos que la incertidumbre sobre el rumbo de la paz debe terminar. No podemos ocultar que la situación es frágil. Los muchachos de experiencia saben qué es jugar así. Los nuevos van a ir acoplándose. Y eso es lo que lleva tiempo. Confío en que sea así. Y espero que todos mantengan su voluntad de paz. Y su disposición de usar solamente la palabra. Como arma de construcción hacia el futuro. Así que vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño para dejar a las próximas generaciones un país en paz. El acuerdo final será la llave para dar la vuelta a esa cerradura. Pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento. Necesitamos desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado. A denunciar la criminalidad del capital financiero. A sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados. Como verdugo de pueblos y fabricación de muerte. Tenemos siempre hambre de gloria, de triunfos. Es nuestra obligación buscar caminos para la unión y la reconciliación de la nación. Tenemos la técnica y estamos muy compenetrados. Sabemos que podemos trabajar por ello mancomunadamente. Para llegar a la conclusión más natural y simple. Somos hijos del mismo pueblo. Amalgamados con la arcilla bondadosa de la gente del común. Gente que desea que la situación cambie favorablemente. Para que la guerra quede relegada en la nueva historia que habremos de escribir. Como un lejano recuerdo acorralado por una potente voz colectiva que dice. Nunca más. Nunca más. Voy a ampliar todas mis energías en cumplir con ese mandato de paz. Y pido a Dios que me ilumine y me guíe en esta tarea. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Unidad sin diversidad es tiranía. Y diversidad sin unidad es anarquía. Permaneceremos fieles a lo acordado. Estoy hablando en un ideal y es lo que los dos equipos van a salir a buscar. No me rendiré. La camiseta del club se puede cambiar. Pero la de la selección es única. Y a veces las pulsaciones se aceleran y estamos todos tensionados. Tenemos que valorar el juego y poder olvidarnos de las cosas que no deben sobresalir. A partir de mañana a pensar en el próximo encuentro. Si bien no empezamos con el pie derecho, nos entregamos. Fue grande la performancia de todo el equipo. Y gracias a millones de ustedes, pronto la guerra descansará en paz. Vivimos no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Un cambio de ciclo. A todos les digo con firmeza y claridad. Perseverar, perseverar, perseverar. La paz de Colombia está cerca y la vamos a alcanzar. Deber antes que vida. Llegó la hora de asumir nuestro destino. Llegó la hora de la verdad. El pueblo tiene la palabra. Con paz haremos más. Que así sea. Gracias, everybody. Just to, thanks to Radar and this amazing event. We need these kinds of events more than ever, so thank you. Just to give you a little bit of context. The day that the, we are in the middle of a peace process in Colombia. Colombia, after 50 years of war. 2016 was a very hard year for Colombia. And in many ways, there are many similarities with what's happening now in the United States, too. Basically, we had to fight a lot for what's happening now. And, a lot. And, the day that the government and the guerrilla of Las Farc signed the Seas of Fire, that same day, we were playing a soccer game that was very important in the America Cup. The America Cup is like the Champions League Cup. So, for the rest of the world, except for the United States, soccer is a very important thing. And, the American Cup is a huge thing for South America. You could say Central America, too. And, that day, the same day that the government and Las Farc announced that they had made, finally, an agreement, we had this game against Chile that night. And, an amazing thing happened, that happens sometimes. And, it's that there was this huge storm, an electrical storm, here in Chicago. Because the Cup was being played here. And, when that happens in a soccer game, that happens sometimes. Since the live transmission is bought, there is, and if they have to postpone the game, or just wait until the storm goes away, there is no other option but to watch this storm until it goes away, right? So, there are, you have like these 50 cameras that are used to portray players in the game. They, all of a sudden, are forced to sort of capture these details of the storms. And, afterwards, it's very hard to find them, right? And, that day, it was amazing because what happened is that Colombians basically saw this live storm for two hours, right? Because, they really needed that game to happen. Of course, we lost afterwards. And, they kicked us out of the cup. But, it was a very magical moment, in my opinion. So, that's what you guys are seeing. It's a collection of those moments. And, another interesting thing was the question of if we should do the speech in Spanish or not. Or, in English. I decided to do it in Spanish. And, this happened because the first time, no, not the first time. One of the times that I did the latest version of this performance in New York, I was ready to do it in English. I translated it. It's the translation that you have that we handed out. And, one day before, we were in the event in this art fair in New York. And, we realized that half of the people there are even more spoke Spanish. So, in the end, we just decided to do it in Spanish and just hand out the English translation. And, I'm very interested in the question of what things can be translated. What things can't be translated. And, this idea that everything can be translated. And, I'm not going to go in depth into that. But, I just want to say that I think it's something that is worth hearing to hear in Spanish. Even if you don't necessarily understand, and just sometimes to read and sometimes to listen at the same time. It's an interesting experience for me. Thank you so much again. Thanks.